La historia comienza con el novio de su madre Pedirle matrimonio a su novia de querida Una navaja a su dolida madre le pedía Y esto no se dio por la muerte de su padre La madre habló con la vecina que a la novia conocía Esta le contó que era ex de Leonardo Él venía de familia homicida Esto no importó porque hacía mucho del barrio La señora de Leonardo ya lo predecía Sabía que algo malo se venía Al final de este acto Leonardo lo descubre Su ex va a casarse En octubre La mujer se entera Su prima es su ex Él lo encubre El novio se marcha a ver a su suegro La mano de su hija Él pedía Su padre, avaricia por las tierras, tenía El padre y la novia aceptaron ¡Qué alegría! El novio regalos a su novia entregó Abrirlos ella se negó Así una falta de interés mostró Leonardo a su ventana acudía En la madrugada con su caballo él venía Pero él no se enteró de que ella lo veía El día de la boda se acercó Molesta y disgustada ella estaba Que no quería casarse admitió Eso de casarse le asustaba La boda por desgracia llegó Leonardo a la novia se acercó ¿Y qué significó para ella? Preguntó Ella a marcharse le invitó Leonardo a casarse le incitó Ellos el si quiero se dijeron Ella a su marido le engañó A descansar le dijo que se iba Pero con Leonardo se fugó El novio del engaño se enteró En busca de la novia en su caballo partió Así en el bosque se adentró El novio de los amantes se encontró La novia que amaba a Leonardo confesó Tras la confesión se esfumó Una mendiga dos cadáveres descubrió La casa de los novios visitó La novia a casa de su suegra fue Cubierta de sangre ella estaba Matarme por mis pecados lamentaba La sogra la perdonaba y abrazaba Así fue como esta historia acabó Y lo que fue bonito en una boda de sangre terminó